Yo era Él, Él era yo, nosotros Éramos unos que éramos libres Y si alguien llamándome Él es el único Si hay alguien llamándome Él es el único Éramos jóvenes Estábamos equivocados Estábamos bien En todo momento Y si alguien llamándome Él es el único Cuando llegas a donde quieres ir Y sabes las cosas que quieres saber Estás sonriendo Cuando dijiste lo que quieres decir Y sabes la manera que quieres jugar Estarás muy alto Estarás volando Aunque El mar será fuerte Sé que seguiremos Porque si hay alguien Llamándome Él es el único Si hay alguien llamándome Cuando llegas a donde quieres ir Y sabes las cosas que quieres saber Estás sonriendo Cuando dijiste lo que quieres decir Y sabes la manera que quieres jugar Si estarás muy alto Estarás volando Era él Él era yo Nosotros éramos Unos que éramos libres Y si alguien llamándome Él es el único Si hay alguien llamándome Si hay alguien llamándome Él es el único Y yo Él es el único